¡Holí! Soy Marien y bienvenidos a Latin Lead. En este video tenemos muchas cosas de que hablar, pero primero que nada les quiero contar que voy a estar regalando este libro, nada más ni nada menos que el túnel de sabato, al que gane el sorteo. ¿Qué sorteo? Pues, el sorteo que estoy anunciando. Y eso. ¿Cómo hacen para participar en este sorteo? Lo único que tienen que hacer es quedarse hasta el final del video, donde explicaré cómo hacer para participar en el sorteo. En realidad es muy fácil, tiene que ver con Facebook. Bueno, pero no les cuento más. Quédense hasta el final del video. O bueno, pueden adelantar, pero se pierden de la parte divertida. Mi rutina literaria. Y también eso de la comida, básicamente. Hielo. 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 Inca-cola de dieta. Odio su nuevo lobo, por cierto, porque me confundo con la inca-cola normal y corro el riesgo de morir de diabetes. Inca-cola cero para no quedarme dormida por si el mundo del libro me succiona hasta altas horas de la noche. Y este es el sillón elegido, en el que leo todas las noches. Les conté antes que soy una persona nocturna. Pues, bueno, soy mucho más eficiente en la noche. Me sorbo, nadie me ha visto. Pondré mi inca-cola aquí. Ay, me siento. Pero no, traje un libro. Ya les había dicho que me encanta leer muchos libros a la vez. No me vuelva loca. Me gusta transportarme a diferentes mundos en un mismo día. Y si el libro es intenso, pues entonces vamos a hacer una pausa y leer el siguiente. Y así. Así nunca me empalago. Esos son todos los que tengo por leer aún. Pero bueno, veamos. Concentrémoslos en los que estoy leyendo ahora. Y elijo La viajera del viento de Alonso Cueto. Que es el que tenía planeado leer hoy. Entonces, volvemos a la sala. Esa es la sala, por cierto. Me siento en mi sillón. Comienzo a leer, pero aún me doy cuenta de que me faltan varias cosas para estar cómoda. Vamos. Para empezar, hace mucho frío en la sala en Lima, en invierno. Así que traigo mi mantita especial. Súper cómoda. Soy feliz. Pero me hace falta mi celular. Así que vamos a buscarlo. Aquí está. Esa mano era de mi abuela. Mi contraseña es mi cumpleaños. Soy 19 de mayo. Y aquí está Gaugán otra vez. Este gato hermoso. Y ahora voy a entrar a Goodreads. No, mentira. No hay forma. Intenté empezar a usar Goodreads y me fue desastrosamente mal. Así que lo cerré y desinstalé de mi teléfono. Pero como soy una estrella no supe ni desactivar mi cuenta. Y me siguen llegando emails de gente nueva que me está siguiendo en una aplicación que según yo ya no tengo. Este... Sí, por favor. No me sigan en Goodreads. Pero ¿saben dónde me pueden seguir? En Instagram. Cada vez estoy subiendo más fotos bonitas para ustedes. Así que ya saben. Me pueden seguir latin.lit De hecho voy a poner una foto ahorita del libro que estoy leyendo. Es decir, de este libro de cuento. Veamos. El suelo se ve más bonito, creo. No. Tiene demasiado brillo. Creo que no va a funcionar. Veamos. No. No me gusta rechazo. Pero tengo otra idea. Vamos a hacerlo con el túnel de sabato. El libro que alguno de ustedes se ganará en el sorteo. ver, un filtro por aquí, un filtro por allá. El libro necesita menos filtros que yo, obviamente. Y ya está publicado. Pueden darle like. Y aquí está mi gato. ¿Dijiste algo? No entiendo por qué el libro está en el piso. Vamos a recoger el libro y ponernos cómodos para leer. Ahora sí, estoy bien abrigada con el gato encima. Por fin nos ponemos a leer. Esta novelista tan interesante se las recomiendo. Bueno, y eso fue mi rutina de lectura. Quiero agradecerle Planeta porque gracias a Planeta estoy sorteando este libro. Así que para participar lo único que tienen que hacer es ir a la página de Latin Lead de Facebook Latin Lead María Salinas no soy yo y like a mi página. Y también va a estar este video y mi publicación. Lo que tienen que hacer es compartir esa publicación y también darle like a la página de la Editorial Planeta que se las dejo aquí y eso es todo. Este es el libro que se pueden ganar. El túnel de Sábato. Sin duda uno de mis favoritos. Participen de este sorteo. Tres clics, dos likes, un compartir y el libro puede ser suyo. Tienen hasta el 4 de septiembre para participar. Espero que muchos de ustedes participen porque ya les he contado bastante de este libro así que les deseo mucha suerte en este sorteo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que el video de hoy les haya gustado. De todas maneras, les estaré avisando quién ganó el sorteo. Que tengan una linda semana, que todo les vaya bien. Les desea Mariel. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chis! ¿Quién se quedó con mi mantita? ¿Quién?